Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mimo Te voy a invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribes en este próximo momento Y actúe la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una... A un tema que sacaron ya hace ratillo este Ghetto con Khan Y que le traigo muchas ganas, creo que en algún momento en los comentarios me lo recomendaron Así que... pues no me quiero enrollar más Ya sabemos quienes son estos, ya sabemos el flow de Ghetto Ya sabemos quienes Khan y para el que no sepa fue un freestyler... bueno, no fue, no está muerto Es un freestyler español que obviamente ya está retirado Pero que justamente contra él fue su minuto viral Aquel que recordarán con el tema de Aqua En la TFK de donde se enfrentaron en octavos o en cuartos de final Ghetto contra Khan Así que... pues nada, ahora sí, link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle Tengo altas expectativas, eh, porque he escuchado algunos temas de Khan, me gustan Y ya sabemos, eh, a Ghetto, que ya lo conocemos Muchos raperos sufren de insomnio Algunos dicen que es incubus el ataque del demonio Pero si te enfocas en esa deidad, la edad, te dirá que necesitas manicomio Este mundo se está llenando de odio, cada día menos sabor y más valor al petróleo Por eso existen más niñas embarazadas que señoritas con propuestas de matrimonio Yo vivo lo que cuento, cuento lo que vivo Mi carisma tiene hermanos, los demás son conocidos A mí nunca se me ha dado eso de llamarte amigo Cuando la envidia te hace tener problemas conmigo Yo vivo lo que cuento, cuento lo que vivo Si a mí no me gusta algo, simplemente te lo digo El Ghetto es muy malo, enojado y explosivo Si conociste esa parte, busca cuál fue el motivo Camino por las calles con miedo carente Pues a veces la vida es tu mayor oponente Guatemala es bonita, su gente es bonita Lo dicen los turistas, lo niega un residente Tú eres público, yo amo a mis oyentes Ya no sobrevaloren, busquen algo diferente Recuerden que la X no tiene valor Y aún así, lo ponen como exponente Un bye bye, adiós a este mundo cruel Esta es mi última carta con lápiz y papel El mundo se está acabando y sé quiénes están conmigo Sé quiénes están conmigo Un bye bye, adiós a este mundo cruel Esta es mi última carta con lápiz y papel El mundo se está acabando y sé quiénes están conmigo Sé quiénes están conmigo La industria terminó, el dólar subió, bajaron las conciencias Aún niños mueren de hambre pero invierten en la ciencia El dinero compra todo, la opinión y la coherencia Si este es nuestro presente no quiero ver descendencia La música y la esencia se acaba, se muere La calle con White Label y con Ghetto Boy Black Level Si nos juzgan por la imagen ya no pueden Los tiburones más grandes no se fijan en las redes Volvimos para el centro, América lo está haciendo Para evitarlo a tiempo tendrán que tirar cientos De párrafos sacarnos del juego y del movimiento Y hundir un país de cultura que está en pleno crecimiento Apoyo a los cimientos subiendo el valor neto Entra droga en la frontera y aquí todos son discretos Pan para Guatemala, desde España mis respetos Volvimos a los 90 porque este año sube el Ghetto Navego contra el resto, Johnny Blaze como Mezzo La calle Pie Justicia llega tarde como reto Saquitos quieren money, nadie va a quedarse quieto Si las paredes hablasen venderían nuestros secretos En el micro destaco, sin esto vivo hueco Colabo con quien trato y debo hasta quedarme seco Los cubas buscando el saco y yo sintiéndome completo Haciendo música tan real que llena al rico y al del Ghetto Bombay, bye, 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 No me digas que ya acabo tan rápido Pasaron 4 minutos en serio Ah bueno todavía le queda un tramo Vamos a ver La canción está buena La canción está buena Pero tiene que haber alguien Aquí atrás deberían de haber dos personas Es un círculo Nos vamos a pegar todos Da dos pasos y ustedes vienen atrás Ahí está exacto Ya vamos pues El mundo se está acabando Y sé quienes están conmigo Sé quienes están conmigo Vale ese era el tramo que faltaba La verdad es que está muy buena Tiene ese estilo como lo menciona acá en Noventero Ese estilo hip hopero Ese estilo rapero que se escuchaba antes No lo que se está escuchando últimamente Y la verdad me gustó bastante Sobre todo ya saben el flow de Ghetto es increíble La letra Me gustó Me gustó bastante Tiene un poco de mensaje Al principio no empezó como muy bien Muy contundente Pero al final fue componente Siento que la letra vino de menos a más Ese es mi punto de vista Me gustó un poquito más la parte En cuanto a letra de Can Pero el flow por parte de Ghetto Es increíble Y sobre todo el estribillo es muy muy pegajoso Así que pues nada La verdad es que me gustó bastante esta canción Like si a ti también te gustó Suscríbete si no eres suscrito Activa la campanita para que YouTube te vise con el YouTube video Recuerda seguir mis redes sociales Twitter e Instagram Que últimamente he estado activo por ahí Así que Sígueme Y echamos ahí Un cotorreito Vale Yo me despido No sin antes recordarte que también te dejo otro video Para que vayas Y sigas con el contenido en este canal Y yo me despido por el momento No sin antes recordarte que te veo el siguiente video con más RRA